¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a un nuevo video de Arttribonsai, en esta ocasión vamos a trasplantar este pequeño agüehuete que pues bueno tiene ya algún trabajo ya realizado, tiene ya sus pisos un poquito ya bien definidos, entonces aquí la problemática principal es la cuestión de la maceta, está plantado en una maceta, bueno es una tina de cultivo en la que se plantó para que desarrollara un poquito más de raíz. Yo ya adquirí este árbol así, entonces no sé cuáles sean las condiciones que tenga la raíz, entonces ahorita lo vamos a ver. Bueno la idea es trasplantarlo en esta maceta, entonces si se fijan la cuestión de la altura, pues sí es muy 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 diferente a la maceta en la que el árbol ya está acostumbrado. Ahorita estamos en plena temporada de trasplante porque el árbol precisamente estoy viendo que apenas empieza a brotar, a tener unos brotecitos pequeños. Si se fijan ya tiene mucho follaje seco, entonces le vamos a quitar todo, todo, todo el follaje seco que ya tiene y le vamos a hacer una defoliada parcial para que responda mucho mejor. Y esto también para que también haya un equilibrio entre lo que le vamos a quitar de raíz y lo que tiene del follaje. Entonces aquí podemos ver la estructura que tiene el árbol, voy a dar un poquito de vuelta para que vean más o menos la estructura. Tiene un tronco un poco torcido, se puede ver que tiene como cierto espiral, entonces se va a ver muy bonito a la hora de la brotación. De hecho tiene aquí unos injertos, se pueden ver aquí tiene unos injertos para agrandarle un poquito más el nebari, pero aquí tiene un trabajo de madera muerta a todo lo largo del tronco que pues bueno ya en su momento lo vamos a ver y lo vamos a explicar como lo vamos a ir trabajando. Este trabajo se lo hice yo, el de madera muerta, entonces pues bueno poco a poco vamos a ir viendo. La idea es trasplantarlo a una maceta mucho más baja para que empiece, empecemos a generar el nebari un poquito más ancho de abajo porque la idea es de que ya las raíces empiecen a acostumbrar a una maceta plana y que empiecen a desarrollar un cepillón radial. Entonces pues bueno comencemos con el trasplante. Ok, podemos ver primero que aquí tiene unos tensores, aquí tiene un tensor, tiene tres tensores, aquí tiene otro tensor aquí y aquí tiene otro tensor, entonces se los vamos a quitar esto, era para bajar un poquito más las ramas y se los vamos a quitar. Esto para poder retirarle la tina en la que está plantado, porque si no pues no vamos a poder. Entonces vamos quitándole los tensores, así ya salió uno, vamos a quitarle. Bueno, aquí ya estamos viendo el tensor que yo les comentaba, ya quité uno, ahorita vamos a retirarle los demás, entonces hay que cortar y tratar de sacarlo por aquí, si no pues bueno hay que cortarlo porque ya no nos va a servir de nada o si necesitamos poner otro tensor pues lo vamos a hacer después. Entonces ahorita los que ya tienen, hay que quitárselos, miren, miren esto si lo quería que ustedes lo vieran, si, si se fijan aquí tiene, aquí es donde está puesto el tensor, si, en esta parte de aquí, si fijan ahí tiene el alambre, si, pero tiene esta cubierta que es de hule tal cual, así hule, ha de medir yo creo que, no sé, un medio centímetro de grueso. Este yo se lo puse para cubrir la rama, si, para protegerla del tirante, porque a la hora que apretamos pues bueno podemos, podemos este encajar el alambre en la rama, entonces si fijan ahorita se lo voy a retirar, si, y la rama está perfectamente bien, si. Entonces es muy importante ya en un momento que veamos más cuestiones de poner los tensores o cuestiones así, vamos a ver que es lo que podemos utilizar, en este caso pues bueno yo utilicé este hule, si, que me sirvió muy bien, de hecho la rama ahí se puede ver que están en perfectas condiciones. Bueno, entonces ahora vamos a quitar el siguiente tensor, que está aquí, es este de aquí, y pues bueno va a ser exactamente igual, si, cortamos, ya no va a servir de nada, si, cortamos aquí, lo liberamos, y aquí podemos ver, que se ve un poquito más que también tenía otro hule, si, protegiéndole la rama, se la vamos a quitar desde arriba, si, liberamos, y ya podemos quitar sin problema, el tensor, ok, aquí está, podemos quitar también el hule, bueno ahora vamos a ver, este, como está de la parte de abajo, esperemos que no nos encontremos con, con algo muy complicado, si, este, pues bueno, vamos viendo. Y pues bueno, vamos a revisar primero por la parte de abajo, a ver si tiene algún, algún tipo de, de anclaje, pues bueno no, podemos ver que no tiene, no tiene nada, no tiene ningún alambre, nada, no, no está anclado, entonces probablemente lo podamos sacar muy fácilmente así, vamos a ver, ok, a ver si tirando para arriba puede salir, está, estos trabajos son los más complicados, porque el árbol, porque el árbol, a veces, está muy anclado y no nos lo permite, vamos a ver cómo está, parece que no va a salir así, vamos a ver si, girándolo, un poco, bueno, aquí se ve que tiene algunos alambres, a ver si los alcancen a ver, entonces, a ver, voy a tratar de, quitarle todo lo que tenga, que pueda estar, que puede estar evitando que, que el árbol salga, tenía un anclaje aquí y otro aquí, pero no, 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 es muy, muy visible, es posiblemente, ya con el tiempo, se, se fueron degradando, de hecho, eran de, de alambre, galvanizado, entonces, ese alambre, se oxida, y se echa a perder, se trozo muy fácilmente, entonces, posiblemente, eso fue lo que pasó. Vamos a ver si lo podemos sacar. Lo movemos un poco, para que afloje, la maceta, lo giramos, y lo movemos. Esto, para ver si podemos irlo, irlo aflojando. ¡Vamos! Otra opción sería Cortar la tina, en este caso la maceta Que es una tina Pero no la quiero cortar No la quiero estropear Porque esta tina la puedo utilizar para otra planta Sigue estando muy bien Entonces va a ser como el último recurso Vamos viendo si sale así completo Y lo que estoy haciendo ahorita Es tratar de sacar toda la tierra Que tiene las orillas Pero esta saliendo Entonces no se si esto Nos va a afectar ahorita A la raíz Entonces ahorita Ahorita vamos a ver como Como lo vamos a hacer A ver si así ya Aflojo un poquito Creo que ya aflojo mejor ¿Ya viene? Ok Están tirando mucha Mucha tierra Ok Ya voy descubriendo el Navari Al parecer todo esto que tenía tierra Era Tierra de más Ok Aquí ya va a salir Ok Ok ya salió Todo esto que vemos aquí es pura hierba invasiva Si se fijan Miren aquí le voy a quitar Este Y tiene muchísima raicita Pero como las raíces del árbol estaban mucho más bajas Pues no No le afectaba En lo más mínimo Toda esta tierra Ya no la vamos a necesitar Así es que la vamos a recoger Perfecto Ya que retiramos toda la tierra Este De la parte de arriba Al parecer Bueno Bueno Arriba se le había tapado Con Con bastante tierra Si Y pero pues ahí no Al parecer no No desarrolló raíz Entonces la raíz va a estar más abajo Y pues bueno Esto Esto es bueno para nosotros Aquí ya podemos ir descubriendo El nevary Si Entonces vamos a ver con que nos vamos a encontrar Esta es la parte De atrás Miren Si la volteo Esta va a ser la parte del frente Si Ahorita esto Ahorita estas Estas que se ven aquí que están brotando Son Son brotes Si Que habían brotado de los De los injertos Que tiene aquí abajo Tiene estos injertos Que tiene aquí abajo Si Que son para Para desarrollar el El nevary Pero bueno Ahorita se los vamos a A retirar Para Ver un poquito mejor El árbol Entonces pues bueno Vamos Vamos retirando Toda la tierra Vamos solamente a Descubrir un poco La parte De arriba Aquí tiene otros brotes Que Que no Nos van a servir Entonces seguimos Retirando la tierra Entonces este árbol Ya tenía Un trabajo previo De raíces Entonces Nos va A facilitar Mucho El trasplante Bien Ahí ya más o menos Descubrimos la parte Aérea De las raíces Ahora vamos a Inclinarlo un poquito Porque vamos a Tratar de quitar La parte de abajo Miren Que es donde Tiene Que es donde Vamos a Encontrar La mayor parte De las raíces Miren Estas son las raíces Que el árbol Ya había Ya había Desarrollado Pero como No encontró Esta salida Si Se empezó a enredar Eso es común Es muy común Que suceda Este tipo De cosas Vamos a ir quitando Y girando Para descubrir De poco a poco Las raíces Miren Es que les comentaba Que este árbol Ya tiene Un trabajo previo En comparación Al otro agobete Que nosotros Nosotros lo vimos Estaba En una En una bolsa De plástico Y esos Esos ejemplares Normalmente son Como los Como los tienen En los viveros Y entonces Esta En las En las plantas De vivero Pues normalmente No tienen Absolutamente Nada de trabajo Y bueno Los venden así En la En la sola Bolsa Pero este Ya Ya lo habían sacado Ya habían hecho Alguna poda de raíz Y pues bueno Se nos va A facilitar Muchísimo más Y aunque aquí La La cuestión Más Más difícil Fue Este Sacarlo De la De la maceta O de la tina En donde estaba Que era una Pues una maceta Prácticamente Que le servía Solamente de cultivo El agogüete Es una planta Muy Muy agradecida Muy fácil De cuidar En lo personal Es una Es bueno Es la especie Que más me gusta A mí Para Para trabajar Como bonsai Porque es fácil De trabajar No necesita De muchos cuidados Es Muy resistente Y pues bueno Nos facilita Con todos Esos detalles Muchísimo El trabajo ¿No? Aquí ya empieza A salir poquita Gravilla Entonces Como les comentaba Ya prácticamente Tiene un trabajo Previo Este Este árbol Entonces Bueno Aquí yo creo Que ya Vamos a poder Ir cortando Las raíces gruesas Que son Todas estas Que se empezaron A enredar Pueden ver aquí Entonces Miren Aquí está La raíz Gruesa Vamos a ir cortando Aquí sale esta Todas las que veamos Así Gruesas Las vamos a ir Vamos a tratar De ir cortando Para que se nos vaya Facilitando La cuestión De quitarle Pues toda la tierra Aquí hay más raíces Aquí hay más raíces Las cortamos Aquí ya no Aquí hay más raíces grandes también las cortamos y vamos limpiando una vez el cepillo son raíces un poquito más aquí aquí tiene una mira esto es un alambre muy mal de esto porque tiene es un alambre de no sé si era lo veamos está deshaciendo así literal está deshaciendo y está soltando muchísimo óxido esto está muy mal yo creo que lo utilizaron para anclar el árbol pero no fue la mejor idea seguimos retirando las raíces gruesas esta poda esté por más fuerte que parezca no le va a hacer absolutamente nada al árbol porque una por como ya vimos por bueno el árbol está en perfectas condiciones de salud otra lo estamos haciendo en la mejor temporada que es antes de que el árbol este comience su brotación y otra es porque pues bueno vamos a darle un buen cultivo le vamos a poner un sustrato muy bueno adecuado para el agüehuete pues bueno se va el árbol solito se va a dar cuenta que ya está en un estado mucho mejor que en el que estaba y va a empezar a emitir nuevas raicillas tenemos una raíz gruesa y todas esas raicillas las van a empezar a distribuir a lo largo del nuevo sustrato que le vamos a poner y va a tener un excelente cultivo entonces no no va a pasar nada tiene otro pedazo de alambre miren vean cómo está es un alambre está muy feo bueno a ver que ahorita ya le podemos retirar todas las raíces miren todas estas raíces son las que no nos van a servir las que vamos a dejar le van a ser puras raícitas de estas todas las raíces que salgan del centro directamente hacia abajo hay que eliminarlas o de otra manera podemos colocárselas de tal manera que las raíces sigan creciendo pero hacia dos lados para crear el cepillón radial así que estas nos van a servir las que ya están acostumbradas a estar hacia abajo así que son todas estas, estas, estas que son las que si le vamos a a dejar todas las que están aquí abajo que son ya raíces gruesas que no nos van a servir pues hay que hay que eliminarlas miren entonces el cepillón ya va quedando mucho mejor yo creo que así, así lo vamos a dejar vean el cepillón tiene todavía bastante raíz que se puede seguir desarrollando nada más vamos a cortarle un poquito las más las más larguitas le vamos a dejar todas estas si pues bueno ya tenemos nuestro cepillón vamos a quitar un poquito más de tierra de aquí arriba solamente poquita para descubrirle un poquito más las raíces que tiene arriba y poderle poner aquí el sustrato nuevo las raíces se entremezclen con él esto solamente es una rastrelladita y ya nos quedó nuestro nuestro cepillón listo bien después de haber hecho una una limpieza por aquí tirar la mayor parte de la tierra que sacamos que no va a servir para nada pues bueno ya tenemos nuestro árbol preparado y pues bueno ahora hay que preparar la maceta para hacer el trasplante no ok vamos a utilizar estas rejillas de drenaje que ya tenemos previamente por aquí si aquí otra aquí que no necesariamente deben de ser pues exactas la idea es de que nos cubran los agujeros entonces ya más o menos tenemos nuestras rejillas aquí vamos a anclarlas vamos a probar este creo que este está está muy bien vamos a a trozar cuatro pedazos de de alambre este es del 3 y pues bueno vamos a hacerle sus sus dobleces listo ahora se los ponemos a las rejillas perfecto entonces ahora vamos a voltear la maceta y los vamos a comenzar a poner por aquí y abrir por la parte de atrás más 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 Ahora vamos a pasar los alambres de anclaje Más o menos vamos a medir aquí lo que nos vamos a llevar Vamos a cortar dos alambres más o menos de la misma medida Recuerden que esto siempre se hace con alambre de aluminio Porque el aluminio no se oxida, no se degrada y no hace daño a la raíz Entonces vamos a meter por aquí nuestros alambres Esta maceta ya tiene agujeros de anclaje Entonces no se nos va a dificultar colocarlos Así van a quedar Listo Ya tenemos aquí nuestros agujeros de anclaje A ver, entonces el frente de la maceta es este Bien, este va a ser su frente Entonces vamos a colocar primero el sustrato Pues a ver, el sustrato ya lo tenemos preparado por acá Este sustrato consta de tres partes Una parte es de materia drenante Que es tepojal con tesontle Sí, en grano medio y grano grande Porque el árbol está un poquito grande Una tercera parte es de tierra Tierra normal Y otra tercera parte Este fue de De fibra de coco Que la fibra de coco tiene Tiene la particularidad de que absorbe muchísima humedad Entonces el agüehuete necesita estar totalmente húmedo Bastante tiempo Entonces por eso ya tenemos la materia drenante La materia retenedora de humedad Sí, y tenemos la tierra orgánica Con humus de lombriz Para darle el alimento orgánico ¿Ok? Entonces, pues bueno Vamos a proceder A poner el sustrato Entonces, a ver Si este es nuestro frente El frente Para mí es este Ok, entonces yo vamos a Vamos a mover el árbol A ver Así te vea De tal manera que vaya Entrando Al nuevo sustrato Sí Lo vamos empujando hacia abajo Y solito Se va a ir acomodando ¿Va? Ok Vamos acomodando las raicillas Y las vamos Metiendo Al sustrato ¿Sí? Todas las raicillas que tenía Por aquí Y seguimos empujando el árbol Hacia la parte de abajo De esta manera Se va integrando Las raíces Y el árbol Al nuevo sustrato Sí, nada más hay que ir Integrando Todas las raíces nuevas ¿Vale? Perfecto Al parecer ahí ya Ya quedó Ya quedó bien Vamos a darle al lado Ok Ya quedó Quedó muy bien ahí ¿Sí? Ok Entonces ya que quedó Vamos a hacer El anclaje Vamos a anclar el árbol Vamos a ver Cómo quedaron Abajo Las anclas Perfecto Esta con esta Y este La vamos a pasar Por aquí Lo más disimulado Que se pueda El anclaje Sí, aquí tiene una raíz Entonces vamos a pasar El alambre Por esta parte de aquí Vamos a pasar Este alambre Fíjense Este salía de aquí Entonces lo vamos a pasar Por aquí abajo De esta raíz Para que se disimule Lo más que se puede Lo vamos a sacar Por acá Aquí ya salió Y lo vamos a sacar Aquí tenemos Nuestro alambre Entonces aquí Es donde vamos a hacer El anclaje Del árbol Y va a quedar Totalmente Oculto Igual como Ya sabemos Hay que tirar Del alambre Y girar Jalar Y apretar Y apretar De esta manera Nos queda un poquito grande Entonces Lo cortamos El alambre Lo metemos Y lo disimulamos Muy bien ahí Ahora Ahora Del otro lado Si Tenemos un alambre aquí Y tenemos el otro alambre aquí Entonces de igual manera Vamos a introducir Este alambre Por aquí Para que salga De este otro lado Ya lo vi Por aquí Ya salió aquí el alambre Y pues este también Lo podemos Pasar por abajo Esto es para disimular el alambre Y de igual manera Evitamos estrangular mucho Las raíces que tenemos aquí arriba Entonces Aquí vamos a Anclarlo Hay que tirar Y girar Tiramos Y giramos Y ahí ya quedó Anclado Muy bien el árbol Bueno ahora que ya Anclamos el árbol Si Vamos a Proceder a Ponerle El sustrato Si Vamos a llenarle muy bien La parte superior Con el sustrato Que ya les había comentado Que preparamos Si Hay que introducirle Las Las raicillas Al fondo Para que se sigan Desarrollando muy bien ahí Vamos girando Fijan aquí Salen unas raíces Y hay que Hay que ponerlas En el fondo Del Del Sustrato Y ponerle El sustrato nuevo Seguimos poniendo más Y vamos a Palillar un poco Tratar de Incluir El sustrato Este sustrato Se siente Un poco Poroso Muy esponjoso Por el Por el La fibra de coco Pero es Es normal Ya con los riegos Esto se va a ir Integrando Se va a ir bajando Y se va a ir Compactando De tal manera Que va a quedar Mucho mejor Este No tan compacto Como Como para hacer Que el El sustrato Perdón Que las raíces No se desarrollen Pero la verdad Es que los Agüehuetes Este Pues viven Muy bien En un En un sustrato Así Así de compacto Así de Así de húmedo Incluso Incluso Los agüehuetes Se recomienda Tenerlos Sumergidos En agua No completamente Pero al menos La mitad De la De la maceta Este Tenerlo En otro recipiente Que tenga agua Y la maceta Sumergida De esta manera Pues el agüehuete Siempre va a estar Húmedo Como Como lo necesita Y no va a tener Ningún problema Ok Ya palillamos Poquito Vamos a quitar Los excedentes Ok Ahorita Ya vamos A retirar Todo el sustrato Sobrante Para la hora De regar No se vaya A tirar Listo Pues listo Ya tenemos Trasplantado El árbol Ahora lo que continúa Es Ayudarle al árbol A tirar Toda 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 La hoja Entonces Vamos a Hacerle una Defoliada Más o menos Si se fijan Ya Prácticamente Tiene toda La Toda La hoja Seca Entonces Solamente Con Hacerle Así Y tirar Así De la hoja Vamos a Hacer Que Que tire La mayor Parte De hoja De la que Ya seco Si Primero Hay que hacer Eso Si Jalar Jalar Para que Tire la hoja Toda la hoja Que ya Está Cafecita Que es la Que ya Ya seco Si Posterior a esto Vamos a hacer Un Un Este Un defoliado Para también Compensar Lo que se le quitó De raíz Que fue Algo Bastante Lo que se le quitó Este Este es un injerto Este que tiene aquí Es un injerto Que le hice Porque me hace falta Una rama pequeña Aquí Que es una espalda Luego vamos a ver Los injertos Vamos a hacer Algunos injertos Algunos acodos Tengo por ahí Un proyecto Con un Con un olmo Un olmo chino Muy grande Al cual le voy a hacer Unos acodos Para sacar Varios Varios árboles De ahí Y solamente Me voy a quedar Con la Con la parte De abajo Para hacer el bonsai Que ya tiene Un Un tronco Con un nevari Bastante interesante Entonces Eso también es algo De lo que vamos a ver Posteriormente Y ya más o menos Le quitamos La mayor parte De las hojas Ok Ahora lo que vamos a hacer Es Nos vamos a ir Desde la parte de arriba Hasta la parte de abajo Vamos a ir quitando Todas las hojas ¿Sí? Todo el follaje De la parte De las raíces Primarias Y solamente Vamos a dejar Algunos Algunos brotes En las puntas Puede ver Como Vamos quitando La mayor parte De los brotes Por favor La mayor parte De las raíces Keyes De las raíces 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 Contra einmal Entre raíces Qué De las raíces días Otraíces pues bueno con esto terminamos con el trasplante del agua huete ahorita ya ya está un poquito más despoblado de las de las ramas entonces ya ahorita lo que toca lo que sigue sería esperar a que se recupere del trasplante y este comenzar a hacerle el nuevo alambrado de la parte aérea para ir formando los pisos si este 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 todas las las ramas sí para que se vaya viendo un poquito más uniforme y de a poco a poco va a ir va a ir brotando de nuevo entonces pues bueno ya ahorita lo vamos a dejar así y lo vamos a regar y con esto terminamos entonces como siempre pues bueno los invito a que se suscriban aquí al canal que nos sigan nuestras redes sociales que es facebook twitter que nos visiten a nuestra página web y pues bueno que se suscriban aquí al canal es muy importante que suscriban para que les lleguen los nuevos vídeos y que estén al pendiente de todo el trabajo que vamos a estar haciendo entonces pues bueno sería todo por ahora nos vemos luego hasta pronto y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!